Yo pensaba que yo ya no te quería a ti Pero resulta que yo mismo me mentí Esa hermosa risa la traigo yo aquí en mi mente De todo el día Ya no quiero saber de ella Porque yo ya no quiero enamorarme No más me lo siona así luego al destrozarme Música Todavía recuerdo tu linda carita Cuando te mirabas en llamar y posar Nunca has sentido algo tan especial Pero esa ilusión se destrozó contigo Y ahora no más lloro en mi cuarto solito Música 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 Música